Pero nosotros lo que sí tenemos que desechar o confundir es que el cuadro es la persona que está esperando que uno, desde otro lugar, le diga lo que tiene que hacer. Ese no es ni líder ni escuadro. Es un cumple tarea. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Nosotros llevamos tiempo insistiendo en que está abierta la inversión extranjera también para las empresas norteamericanas y para los cubanos americanos. Hablan de un apartheid económico, se puede cuestionar de apartheid económico, es un país donde el gobierno todos los días se preocupa cómo le llega la mayor parte de las cosas posibles a todos por igual. Se la vamos a cerrar, le vamos a cerrar la plataforma y que se arme el escándalo, que se quieran mal, que digan que censuramos, ¿está bien? Aquí todo el mundo censura, aquí todo el mundo censura. Lo que pasa es que ¿dónde está la maldad? Y es de las cosas que tenemos que saber explicar bien. Que han dicho que vamos a cerrar las tiendas en Seducé y que le van a quedar nada más que tiendas en divisas. El proyecto de ley, los que estén de acuerdo, que le muestren levantando la mano. Y no es así, nosotros vamos a mantener a un costo tremendo, un nivel de ventas en las tiendas en Seducé, fundamentalmente de alimentos, de aseo, la canastilla, leche en polvo, todo un grupo de cosas que vamos a mantener. Y que le va a llegar a todo el mundo y se va a vender en Seducé o en Seducé como se plantea. Nosotros estamos obligados a, como decía Alejandro, que el 23 se perciba ese despunte. Y lo podemos lograr, no nos queda para menos duda que sí lo podemos lograr. Vamos a vincular más actores económicos de los que tenemos en el país, también para vender en esas tiendas y suplir otras cosas en las cuales no podemos gastar dinero en divisas, como son muebles, calzados, ropa, que hacen nuestros artesanos y que hace la industria nacional. Pero necesitamos vender en una cantidad de mercancías, en moneda libremente convertible, para tener divisas, para seguir ampliando esa venta y con esa venta seguir teniendo dinero, para también una parte de ese dinero introducirlo en la industria nacional, que la industria nacional se convierta en una fuente de productos para esas tiendas y para las otras. Y además tener un dinero también que nos permite a las otras tiendas poder sostener las otras cosas que queremos vender. Pero eso no lo han dicho ellos. Ellos ayer salieron a las redes a decirle, esta gente van a dolarizar la economía, van a cerrar las tiendas en CEDUCED y todo lo van a vender en divisas. Y el pueblo trabajador que tanto les preocupa, entre comillas, que gana en moneda nacional y que puede con moneda nacional actirir CEDUCED, va a quedar totalmente desamparado. Esa es la matriz de opinión que están tratando de sembrar hoy en las redes sociales. Buen embajal, abstención, aprobado por unanimidad. Hoy, desde ahora y en todos estos días, y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Un fuerte abrazo, Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. En el sistema de gestión de gobierno basado en ciencia y innovación, precisamente lo que queremos crear es que haya una cultura de pensamiento que provoque en todos los ámbitos que cada vez que hay que enfrentar un problema complejo, lo primero que se haga sea, acudo a la investigación científica y que la investigación científica me dé la respuesta y con esa respuesta implemento acciones, resuelvo el problema complejo y llego a la innovación y supero el problema.